y bueno señores llegamos miren aquí a lo que es la construcción de esta residencial y pues en lo que viene la gente de venta que me va a atender voy a dar un recorrido aquí en moto ojalá pues que no me vayan a regañar verdad no me vayan a sacar mi después hay algunos modelos este es el modelo álamo y hola mi gente bienvenidos a un vídeo más yo soy denis orellana el día de hoy miren me he venido a grabar a una residencial nueva que se está construyendo aquí en san miguel bueno que de hecho se están construyendo bastantes redes residenciales pero esta es una de ellas la vez pasada le fui a grabar la vía panamericana también una residencial que se está construyendo aquí en san miguel pero ahora me he venido a grabarles residencial floresta está ubicada exactamente a un kilómetro adelante de la residencial megápolis más o menos como a 5 minutos verdad a los salvadoreños por ahí les voy a estar dejando el recorrido que voy a hacer desde metro centro hasta la residencial pues floresta espero que les guste este vídeo y bueno este vídeo me lo han estado pidiendo un suscriptor que se llama roberto un suscriptor de los eeuu que también me dio la autorización de poder subirlo aquí en el canal así que por eso verdad lo van a ver ustedes en el canal también así que acomódese y vamos a ver de qué se trata pues qué es lo que es lo que nos ofrece prácticamente está esta residencial y los modelos de casa porque se están construyendo también ahí Gracias por ver el video. 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 Y pues nosotros vamos a dar este recorrido. Esta es la entrada principal, miren. Exactamente la residencial que se está construyendo en Cantón Las Lomitas, un cantón adelante de Megápolis, un kilómetro adelante de la residencial Megápolis y esta es la calle, miren, que conduce hacia Residencial Floresta. Está más o menos en condiciones en la calle, por lo menos está pavimentada, así que vemos este recorrido. Bueno, señores, tenemos aquí a Don Mario, que es agente de venta, ¿verdad? Correcto. De la residencial Floresta, que nos va a dar información respecto a las viviendas que se están construyendo aquí. Don Mario, si nos puede dar ahí, ¿verdad? Para dar la información de los tipos de vivienda, los precios, las dimensiones de las casas, ¿verdad? Bueno, como pueden ver a mis espaldas, ya se están construyendo las primeras casas que se vendieron entre noviembre y diciembre del año pasado. El proyecto funciona de la siguiente manera, son tres modelos de casas, modelo álamo, el modelo blossom y el modelo rosa. Tienen distintos precios, van desde los 65 mil dólares y tienen unas medidas de 7 metros de frente, el área total, el terreno, 7 metros de frente por 20 metros de fondo. El área de construcción ya la vamos a ver a detalle, pero el sistema de compra es que el cliente paga el 10% inicial, de una prima del 15%, para poder construir su casa. Y el 5% restante lo cancela cuando ya se le entrega su casa en un plazo más o menos de 12 a 14 meses. En ese tiempo, el cliente no está obligado a cancelar ninguna cuota, pero si cancela cuotas, si está abonando, todo ese dinero se va a ir a capital. Y la empresa no le va a cobrar ningún tipo de interés. Al fondo pueden ver que ya se comenzaron los primeros polígonos y esto pues va avanzando poco a poco. También depende de cómo nos afecte el invierno, ¿verdad? Sí. De eso depende mucho, pero como pueden ver ya se está avanzando bastante. ¿Qué otro tipo de vivienda, don Mario, aparte del álamo? Bueno, el modelo álamo es de un nivel y consta de dos habitaciones. Ok. Esa tiene un precio de $65,100. Ok. El modelo Blossom es de un nivel con tres habitaciones, cuesta $78,000 dólares y tiene, bueno, tres habitaciones. La habitación principal tiene un baño y tiene un baño social también. Ok. Y la modelo rosa es de dos niveles, tiene tres habitaciones en el segundo nivel y esa tiene un valor de $103,000 dólares. Obviamente hay áreas donde hay más terreno y eso eleva un poquito el costo, pero los precios estándar son esos tres. Entonces, con patio, ¿verdad? También y parqueo para uno o dos vehículos. Le caben dos vehículos al parqueo en la parte de enfrente. La modelo álamo es la que tiene más espacio para patio o para si el propietario quiere construir. Quiero aclarar que floresta residencial sí va a contar con régimen de condominio. Eso significa que aparte que va a ser privado, que va a tener sistema de videovigilancia, que va a tener amplias zonas verdes, también va a haber restricciones si usted le quiere modificar algo a la fachada de la casa o a las fundaciones de la planta principal. Es decir, si un cliente compra modelo álamo o modelo Blossom y más adelante quiere construir un segundo nivel, no va a poder. Porque para eso ya tenemos el modelo rosa que es de dos niveles. Pero en el patio, en el caso de la modelo álamo, como va a tener mucho patio, en el patio puede construir una habitación, puede construir dos habitaciones, puede construir hacia arriba, hasta tres niveles máximos. Pero sí va a haber régimen de condominio, que significa que cuando las viviendas lleven un avance de arriba del 60% de construcción, la empresa se comunica con el propietario y le presenta cinco opciones de pintura, cinco opciones de azulejo para los baños, cinco opciones de inodoro, de taza y cinco opciones de cerámica para el piso. Para llevar, ¿verdad? Siempre un, digamos... Un estándar. Un estándar, exacto. Correcto, correcto. Prácticamente a la misma sintonía, digamos, ¿verdad? De todas las casas. Este, bueno, por ahí veo ya más o menos algunas casas que están quizás a un 75%, don Mario, o un 80%. Podríamos decir de que ya pasaron del 50% las primeras casas, que es lo que se ve al fondo. Sí. Se va a ver un relajo, obviamente, pero ya algunas personas ya fueron contactadas para elegir dentro de las cinco opciones que les mencionaba. Y eso significa de que se sigue avanzando en los demás polígonos y más o menos para noviembre, diciembre del próximo año, se espera que ya comiencen a habitar las primeras casas. ¿A alrededor de cuántas casas están estipuladas a hacerse en la residencial, don Mario? Bueno, son arriba de 500 casas. El terreno es grande, pero pequeño en relación a otras zonas residenciales. Sí. Es decir, que no va a haber mucha saturación como en otras zonas grandes a la hora de la entrada y a la hora de la salida. Quiero mencionar también que la ubicación de floresta residencial se encuentra exactamente, yo ya lo medí varias veces, exactamente a siete minutos. De metro centro, es decir, que está ubicada en una zona céntrica. Esto se conoce como parte de el cantón Montegrande y también como parte de las Lomitas. Estamos 700 metros adelante de Megápolis. Casi aproximadamente un kilómetro. Casi un kilómetro. La calle tiene asfalto casi en su totalidad hasta llegar al proyecto, pero la empresa también se va a encargar de dejar asfaltada y ampliada la calle de enfrente del proyecto. Ok. La residencial, me comentaba más o menos por ahí, don Mario, va a brindar zonas verdes. Aparte de eso, no sé si piscinas o qué otras áreas que puedan, bueno, podamos decirlo aquí en el video. Bueno, son cuatro zonas verdes. La más amplia, la más grande, es la que tiene usted a sus espaldas. No se van a cortar esos palitos, ahí van a quedar y va a haber sombra. La otra zona verde queda justo en el centro de toda la residencial y esa va a contar con piscina y con cancha para básquetbol, para fútbol y para voleibol. Ah, perfecto. Y va a contar al rincón con la otra, la tercera zona verde, que van a ser como parquecitos, ¿no? Sí, sí. Y luego en la otra zona va a tener un área recreativa que también es zona de equipamiento social. Ok, perfecto. Bueno, no sé si podemos grabar aquí la entrada para verificar, ¿verdad? Bueno, ¿dónde va a ser la entrada en sí? Como decía aquí Don Mario, ¿verdad? Esta va a ser una de las zonas verdes. Si ustedes se fijan, hay bastante vegetación, árboles frutales. Por ahí veo mangos, marañones, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bueno, esa va a ser una de las zonas verdes de aquí, de la residencial. Está bien estratégica también la residencial porque está cerca, ¿verdad? Metrocentro, está cerca hoy el nuevo centro comercial que es Garden Mall. Bastantes pupucerías que veo en la calle Elizabeth. Quiero mencionar algo también que van a tener una vista espectacular del monumento natural por antonomasia de San Miguel. Exacto, miren el volcán Chaparrastique, señores. Que lo tienen con un panorama bastante, pero bastante espectacular. Súper bonito, me imagino los atardeceres aquí, ¿verdad? Va a estar, pero, chulísimo. Y bueno, más del 60% del proyecto ya fue vendido en planos. Ok. Nosotros no contamos con casas modelos, porque como les explicaba, se paga el 10% inicial de la prima para que se comience la construcción de la casa. Ok. Por eso no se cuentan con casas modelos, todo se ha vendido prácticamente en planos. O sea que las casas que ya estamos viendo ahorita, por el momento, Mario, ya tienen dueño. Ya tienen dueño, sí. Son casas que ya están en construcción y a más tardar, ¿verdad? 10, 12 meses, pues ya se le van a estar entregando a los dueños. Ok, perfecto. Ahora, si una persona está interesada en adquirir una casa en floresta residencial, lo que yo puedo hacer es mostrarle el plano para que vea las ubicaciones disponibles, porque ya estamos hablando de ubicaciones que quedan disponibles. Sí. Ya porque la mayoría ya está vendido, pero todavía tenemos espacio para los tres modelos de casas. Tal vez nos puede dejar un número de contacto ahí para que las personas, ¿verdad?, que están fuera del país y que están interesadas en poder, ¿verdad?, adquirir o que les pueda mostrar a usted ya las ubicaciones que quedan, ¿verdad?, de la residencial. Bueno, mi nombre es Mario Berríos. Soy asesor comercial para floresta residencial y también para ideas arquitectónicas. Mi número de teléfono es el 79-22-03-00. Me pueden escribir. Estoy disponible las 24 horas del día. Mi trabajo es mostrarles realmente lo que está pasando en el proyecto Floresta Residencial y explicar y aclarar todas las dudas que tengan para que sí se decidan a comprar. Compren convencidos de la inversión que están haciendo, no con engaños y no con mentiras ni maquillando la información. Bueno, quiero mostrarles las primeras casas modelo Blossom, que es la casa tipo 1, que están ya con un avance de arriba del 80%. Pueden ver la fachada, pueden ver de primera mano el espacio, no les estoy mintiendo, el espacio para dos vehículos. Sí, es bastante amplio. Son 6 metros de construcción, pero son 7 metros de fachada. ¿Qué significa esto? Que su casa va a tener una separación de un metro respecto a la casa de su vecino. Fíjate. Esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta apertura. Que es bien peculiar. Y bueno, yo primera vez que veo una residencial así, que realmente no estén juntitas las casas. De hecho, en Oriente, yo desconozco que haya un proyecto residencial que ofrezca una separación de pared con pared respecto a la casa del vecino. Sí. Normalmente están juntas. Y si el vecino un domingo amanece queriendo taladrar o algo... Poner un cuadro, un espejo... Entonces, esta separación va a permitir un aislamiento acústico, pero también es parte de la casa. Significa que aquí va a haber una puerta de acceso. Hacia el jardín, me imagino. Hacia el patio. Ah, perfecto. Todas las casas, todos los tres modelos de casa en floresta tienen esa separación de un metro. Ok. Bueno, esta dice es la Alamo. Modelo Alamo, sí. Esta, miren, ya está... Está a punto, ¿verdad? De poder... De poder entregárselo al cliente. Eh... Si ustedes pueden ver el piso, ¿verdad? Bien peculiar también, don Mario. Sí. La verdad es que una de las cosas que caracteriza a este invierno, que es el arquitecto a cargo del proyecto, es el buen gusto. Y como pueden ver, el cielo falso no es el típico. Las luces. Las luces, los acabados del baño. Esto ya lo eligió un cliente dentro de las cinco opciones. Ah, perfecto. Él eligió eso y quedó así. Siempre en todas, en todas, miren qué bonito este lavamanos. Por aquí pues va a estar baño y ducha. Correcto. Bien bonito. Esta es la de dos habitaciones. Habitación de la entrada, habitación principal, ahí como lo quieras decir, si quieres bien. Más o menos la medida de las habitaciones, don Mario. Pues son cuatro metros. Eh... Cuatro por cuatro, aproximadamente. Eh... Y aquí tenemos la sala, tenemos el área del comedor, que no tiene una división como tal, pero si el dueño lo quiere hacer, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Y tenemos cocina y lavatrascos. Afuera, está la parte del patio. Bueno, pues que todavía, ¿verdad? Sí, hace falta. Sí, bueno, por aquí me imagino que va a ser la zona de servicio. Correcto. O lavandería. Lavandería. Bueno, y aquí está la parte de atrás de la casa, miren. Todas son ventanas y puertas estilo francesa, ¿verdad? Eh, no, son corredizas. Son corredizas, ah, perfecto. Bueno, por ahí pueden ver ustedes, miren. Hasta aquí, hasta aquí, creo, donde está, pues, le estaca, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan una idea de las dimensiones del patio o el lado trasero, pues, de las casas. Bien se construye por lo menos unos dos cuartos más. O una terraza. Una terracita, sí, claro. Bueno, por aquí tenemos otro modelo, don Mario, ¿verdad? De las casas de residencial floresta. Es el modelo 2 o casa tipo Blossom, que es de un nivel, pero tiene tres habitaciones. El área de construcción siempre es la misma. No hay casas más anchas, ni casas más largas, ni casas más altas, ni casas más bajitas. El modelo es lo que cambia. Es decir, si es de un nivel y el número de habitaciones que tiene. Ok. Bueno, también me imagino, ¿verdad?, que aquí, pues, también van a sembrar grama, lo que es la entrada, el patio. Ahorita, pues, digamos, comienza la construcción, pero una vez finalizadas las casas, ya me imagino que van a quedar hermosas. Sí, correcto. Hay gente que dice que San Miguel está creciendo a pasos agigantados y la verdad es que es muy cierto. Las condiciones que tiene el país actualmente, ya sea por el tema de la política, por el tema del trabajo del presidente, por lo que usted quiera, pero las condiciones que el país tiene actualmente se dan, se prestan para que San Miguel, la Perla de Oriente, se esté expandiendo de forma urbana. Es decir, ya no es solo el centro, alrededor de la catedral y la terminal donde era San Miguel Centro, ahora San Miguel Centro se va expandiendo. Y si se da cuenta, pues, ahorita el desarrollo va hacia el sur de San Miguel. Pronto vamos a colindar con la laguna del Jocotá. Bueno, vamos a entrar aquí a lo que es el modelo Blossom. Esta cuenta ya no con dos habitaciones, sino que esta tiene tres habitaciones, ¿verdad? Me comentaba. Tres habitaciones, bueno, la que da la calle, el baño social o el baño compartido. Esta va a ser la primera habitación que va a estar, ¿verdad? Con vista, pues, a lo que es, ¿verdad? El exterior. O sea, la calle. Por aquí me comentaba el baño. Ese es el baño con ducha. Sí, sí. La segunda habitación. Esta es la otra habitación. Esta es parte de la sala, ¿verdad? Comedor. Sala, comedor. Y si se fija aquí, si hay una división. Ajá, eso le iba a preguntar. Este desayunador que no lo tiene el modelo Alamo. Pero esto es para dividir el área de cocina y el desayunador. Sí. Ah, perfecto. Y la habitación principal, que es la que va a contar con el subano propio. Bueno, vamos a entrar aquí. La habitación principal. Ah, aquí están, miren, ya los conductos. Pues, para tener su propio baño también lo que es esta habitación. Bastante amplia. Sí, es amplia. Ahora bien, por el tema del terreno, las medidas del terreno, como les explicaba al principio, esta casa tiene menos patio. El área de servicio es esta. Ok. Y la casa termina prácticamente... Donde está ahí, ¿verdad? Sí. Exacto, miren aquí, ¿verdad? Voy a alejar un poquito más para que vean las dimensiones de lo que va a ser, ¿verdad? La casa modelo Blossom. Bueno, por ahí, señores, ya vieron ustedes algunos de los modelos de las viviendas de la residencial Floresta. ¿Y algunos requisitos de las personas, digamos, la diáspora, don Mario, la gente que está fuera del país? Sí, es muy fácil. Nosotros no hacemos análisis de crédito. Es decir, no nos compete a nosotros saber si tiene buen récord o mal récord. Nos compete saber que el cliente puede cubrir las cuotas, puede pagar las dos primas y que quiere tener su casa en residencial Floresta. ¿Qué tiene que hacer alguien que desea adquirir su casa? Bueno, primero, no importa el estatus migratorio. Si tiene una persona de su confianza, un pariente en El Salvador, aquí en San Miguel, que pueda venir a conocer el proyecto, que pueda hacer esto mismo que estamos haciendo, una videollamada y que pueda firmar también en nombre suyo, allá en Estados Unidos. Eso se hace a través de un poder notarial. Usted lo tiene que enviar a través de un notario en Estados Unidos a nombre de la persona que está en San Miguel para que esa persona pueda firmar la promesa de venta. Luego lo que sigue es que puede reservar con 500 dólares la ubicación. Eso ya lo hace conmigo directamente cuando nos comunicamos. Me dice, yo quiero la casa, por decir algo, la casa número 7 del polígono V, puede ser. Entonces, para que nadie más toque esa ubicación, usted tiene que hacer un depósito de 500 dólares, que eso puede ser a través de una remesa. Para que su pariente reciba la remesa, la pueda cobrar y llegue a la oficina a hacer todo el papeleo. En el papeleo se llenan unos documentos que son los que sirven para hacer la promesa de venta. Entonces, para cuando ya está la promesa de venta, que es más o menos en 5 días, tiene que hacer una transferencia cable gráfica. Esto en caso de que no pueda o no quiera mandar una cantidad de dinero tan fuerte como el 10% de prima. Que para el caso de la modelo Álamo, estamos hablando de que son 6,510 dólares, más o menos. Aproximadamente, por ahí, ¿verdad? Sí, entonces esa cantidad no se la permite una remesa familiar, pero sí la puede enviar desde su cuenta del banco a la cuenta de la empresa directamente. ¿Verdad? Y eso se llama transferencia cable gráfica. Hay comprobantes que se envían y eso se va anexando también. Yo le voy elaborando recibos de todo lo que está haciendo y le envío copias también, le envío fotos. Y luego, para que la casa quede a su nombre y la promesa de venta quede a su nombre, tiene que enviar la constancia de pago de los taxes del último año. En el caso del 2023, pues ya se pagaron, tengo entendido. Y si no los tienen los de este año, pueden ser los del año anterior. ¿2022? Sí. Entonces, con esa constancia, nosotros elaboramos la promesa de venta, la firma su familiar o su amigo en representación suya, siempre sale al nombre suyo, y ya se queda usted esperando que se empiece la construcción de su casa. Sencillo. Perfecto. Muchas gracias ahí por la información. A la orden. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Miren, la verdad que creo que nos dejaron, ¿verdad? Sin dudas, toda la información, pues don Mario fue bien sincero y toda la información que tenía, pues la dio para que ustedes conozcan también, ¿verdad? Algunos requisitos, los modelos, las cuotas, las primas. Bueno, prácticamente todo respecto a la residencial Floresta. Así que cualquier duda, cualquier inquietud, ¿verdad? Les voy a estar dejando el número de él para que vayan, coticen. Y si un dado caso, ¿verdad? También quieren reservar una casa, ¿verdad? Directamente ahí se contactan con él. Por ahí les voy a dejar su número. Y puedan, ¿verdad? Adquirir una vivienda aquí. Así que, bueno. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y bye.